¿Qué ha contribuido desde hace varios años en situaciones de emergencia alrededor del mundo? En el lado de Latinoamérica hemos participado en el terremoto que sucedió en Haití hace 3 o 4 años, pero más recientemente tuvimos una participación en las inundaciones de Perú en abril del año pasado para restablecer las comunicaciones en una zona particular de Perú que quedaron incomunicadas y también el año pasado participamos de manera muy activa en la recuperación de las comunicaciones en Puerto Rico debido al huracán Irma en septiembre del año pasado. ¿Cómo se ha desarrollado la constelación de satélites de órbita media? Afortunadamente hemos desarrollado una constelación de satélites de órbita media los cuales trabajan a través de beams que se posicionan en zonas remotas y hoy día hemos dado, como decía anteriormente, comunicaciones en zonas de desastre a través de esta constelación de satélites de órbita media pero también estamos contribuyendo a cerrar la brecha digital como lo hicimos por ejemplo en un proyecto en Burkina Faso en donde en colaboración con el gobierno local y el gobierno de Luxemburgo desarrollamos un proyecto de bajo celular. Creemos que es muy importante llegar a donde la fibra óptica muchas veces no llega por un tema de deployment, un tema de construcción de fibra que tarda muchos años y hay que justificarla en términos económicos. Creemos que con los satélites de órbita media podemos llegar inmediatamente y además ofrecer una experiencia de tipo de fibra óptica ya que nuestro compromiso es entregar latencias de 150 milisegundos que son básicamente como si fuera fibra óptica. Somos el único CARE certificado como operador de última milla debido a que estamos ofreciendo, como les decía, latencias muy bajas en comparación con el satélite tradicional en órbitas gestacionarias. El área de gobiernos globales de ECS Networks tiene hoy en día participación activa con más de 50 gobiernos alrededor del mundo en particular en Latinoamérica tenemos acuerdos y estamos dando servicios en México en lo que ahora es el proyecto de México Conectado nosotros estamos desde el principio antes que se llamara México Conectado pero también estamos colaborando con los gobiernos de Colombia con los gobiernos de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de Brasil ECS Networks está estructurado para atender a los diferentes segmentos del mercado los segmentos industriales hoy en día damos conectividad por ejemplo a las líneas aéreas comerciales muchas de las cuales utilizan nuestros servicios satelitales para dar lo que se llama Inflight Connectivity estamos dando conectividad también en embarcaciones tanto embarcaciones comerciales como embarcaciones de tipo militar estamos trabajando en defensa en proyectos como conectividad a drones que es muy importante para operaciones estratégicas de los gobiernos tenemos una división que se encarga de atender al segmento de oil and gas de energía de industria extractiva obviamente el segmento empresarial o enterprise y el sector operadores para como comentábamos dar conectividad debajo del celular y el segmento de gobiernos globales que atiende todas estas iniciativas tanto de gobierno civil como de gobierno militar en donde el acceso satelital brinda nuevas oportunidades para el fortalecimiento de los gobiernos y consecuentemente el desarrollo de los países ¡Gracias!